Hoy en la galería del maestro Jesús María Stapper con Félix Alarcón Rey, un recorrido por su vida literaria. Siendo uno de los grandes pintores latinoamericanos, en esta ocasión hablaremos de su literatura. Bienvenidos. Maestro Jesús María Stapper, ¿usted nació o se convirtió en escritor? Nací escritor. El artista para hacerlo tiene que nacer. No es un proyecto, no es una cuestión esquemática, se necesitan unas cualidades inherentes al individuo para hacerlo. Nací escritor. ¿Usted desde niño advirtió que sería narrador de historias o gestor de versos? Desde niño fui un palanchín de primera. De hecho pues traté de llevar eso a través del lápiz, del lapicero y a tratar de configurar ideas, de inventar historias. Me fui por ambos caminos, por el camino narrativo y por el camino del verso, para acceder a la poesía, a la novela, al cuento, a la narración y a las distintas áreas que comprenden el camino de la literatura. ¿Cáchira, su pueblo, le aportó algo a su ser artístico? Yo nací entre montañas. Cáchira es un pueblo pequeño rodeado de El Páramo de Guerrero, de los vientos fríos que El Páramo nos envía en las noches hacia el pueblo y la magia de un río que cruza este caserío. Los verdes de las montañas, lo intrincado de los senderos, por ende fueron una fuente primordial para que él yo despertara mi espíritu artístico, ver los cielos estrellados desde la cuna de ese pueblo es algo maravilloso, es un ensueño, es una mar onírica. Sí, Cáchira sí influyó en lo que soy como artista porque es la tierra que me dio nacer y allá es donde abrí los ojos del arte, o los ojos para el arte. Escribir. ¿Por qué y para qué escribe? En una actividad que desarrollamos en una gran universidad en Bogotá con el maestro Fernando Soto Aparicio, nos preguntaron por qué éramos escritores. El maestro Fernando y yo concluimos que somos escritores por pendejos. Nosotros somos los parladores de la historia humana, de toda su epopeya, de sus grandes travesías, de sus altercados. Y también somos gestores de los sueños, optimizamos otras dimensiones, inventamos mundos nuevos, forjamos nuevos caminos y por ende llegamos a otras estaciones inexistentes que convertimos en verdades. Para eso somos escritores y por ello vivimos. Soñamos, o por lo menos en lo particular, yo sueño, a través de mi literatura, para que otros tengan el privilegio de soñar. Soñar es lo único que nos hace libres y lo único que todavía no tiene impuestos. Su obra pictórica es surrealista. Con su obra literaria, ¿también bucea en el surrealismo? Sí, soy surrealista de tiempo completo en las dos áreas, en literatura y en pintura. Esculco mucho la psiquis humana, los vericuetos más profundos que padece el ser humano y los contextos filosóficos y el mundo de los sueños. Soy surrealista. Esta fue nuestra breve charla con el escritor, periodista, poeta y artista plástico Jesús María Estape. ¡Felicidades!